¿Qué tal amigos de CineGamers? Y bienvenidos a un nuevo video de The Legend of Zelda Teerstops De aquí en el mundo con su buen amigo Peter Que estamos haciendo el último santuario aquí en la tierra Esta zona de donde están los horas Este... Está bastante fácil Lo único que hay que hacer es llegar él Y ya está Entonces les voy a mostrar la entrada Secreta que es como de una cueva Y puede ser que le salga Un personaje que les pide Que lo lleven a otro lado o no A mi no me sale Entonces simplemente nado hasta allá Pueden llevarse algunas pociones de vigor Si es que quieren como que nadar rápido Pero tampoco es muy necesario Incluso puedes tener tu vigor en solo El primer círculo que tienes al inicio del juego Y es más que suficiente Porque van a ir saliendo y bajando Unas piedras Entonces gracias a eso en esas piedras Nos podemos quedar De todas maneras bajan muy rápido Pero se quedan lo suficiente Como para que nosotros Recuperamos el vigor Entonces pues No hay mucho más que hacer Bien aquí nos quedamos Bajamos Vamos otra vez aquí Volvimos a recuperar el vigor Que lo estoy haciendo En cámara rápida Por cierto no hay absolutamente Nada dentro del santuario Simplemente entraste y ya está Y yo si hubiera preferido Que por ejemplo De lo que va a haber En el siguiente santuario Lo hubieran metido en este Hubiera tenido mucha lógica Y en el otro si Hay que hacer un par de cosas De hecho no siento Que cualquiera pueda llegar A ese santuario Si es que decidieron tomar Este camino Pero pues ya Hablaremos de eso En un ratito más Cuando suba este video Y como siempre Les recuerdo Que si este video Ya es muy muy viejo Debe estar la lista De reproducción Más que completa Con los 120 santuarios La guía de los templos Jefes Para la world truck Y ahí tengo otro video De tips y trucos Donde te enseño A conseguir los diferentes trajes Como el que traigo puesto El escudo giliano Y bueno El master esboard Y todo eso Están allá La ruta de los dragones Todo eso está en este video O en esa lista de reproducción Gracias nuevamente Por haberme acompañado En un video más Espero que estés pasando Un excelente día Y nos estaremos viendo Un rato más O quizás inmediatamente Después de este Si es que elige Seguir viéndome Tu like siempre va a ser La diferencia Te lo digo mucho Al final de los videos Pero es la verdad Ojalá que le quieras dejar Yo soy tu amigo Peter Y hasta la próxima Bye bye